Señor Fernando González, ¿qué es lo que pasa con el Mayor Clásico? La sociedad dominicana se despertó con cierta preocupación porque apareció un video el día de ayer en la noche, noche y mañana. Yo lo vi hoy en la mañana del Mayor Clásico acostado en una cama de unas urgencias o emergencias con varios cortes de arma blanca, como se dicen. Yo no vi si realmente estaba apuñalado, pero sí se veían ciertos cortes con arma blanca y esto fue producto de una discusión que tuvo con su esposa Carolina. No tengo identificado el apellido, no lo encontré por ninguna parte, sé que es la señora Carolina, que es esposa del Mayor Clásico, de este cantante urbano, que tuvieron una discusión el día de ayer por la mañana tarde, dice Carolina en una nota de voz que estuvo circulando por los medios digitales, que iban rumbo a la romana a ver al hermano del Mayor Clásico y ahí ella, la señora Carolina, recibió una llamada de una amiga de ella, una amiga de ella, de la cual el Mayor Clásico no está de acuerdo con que tengan una relación de amistad, le empezó a discutir que por qué le seguía hablando si él le había prohibido tener algún tipo de contacto con esta amiga y ella empezó a defender la relación de amistad con su amiga y él empezó a ponerse violento y le dio una galleta. En ese sentido, pues ella ya no se dejó porque dice en la nota de voz que ya estaba harta durante todo el tiempo que llevan de esposos, el Mayor Clásico la ha golpeado varias veces, ella afirma eso en la nota de voz, dice que ya estuvo bueno, que se cansó, se jartó de que ella recibiera golpes durante tanto tiempo que ella se había aguantado, ella no había tenido una reacción violenta con él, pero que ese día ya no pudo más y pues le entró a cuchillazos. ¡Wow! ¿A cuchillazos? Sí, porque tiene cinco heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, pero yo me pregunto primero, bueno, si estaba harta, ¿esa arma blanca de dónde salió? Porque iban en la discusión a la romana, iban en el carro, en el vehículo. Si tú traes un cuchillo, de alguna manera es para algo, por algo, porque ¿de dónde apareció el cuchillo de repente? ¿En el carro? ¿De dónde? Y bueno, el chiste es que… Ella estaba preparada, acuérdate que también dice la noticia que ella lo había amenazado de que la última vez que le dio un golpe iba a ser su última vez, o sea, prácticamente diciéndole, la próxima vez me voy a poner la mano, ya tú sabes, te voy a pasar nada. No, ya tenía en la mente, claro, ya ella tenía en la mente que en cualquier momento que fuera una violencia por parte de él, le iba a entrar con todo. Entonces, aquí hay varias cosas, yo no me voy por lo legal, porque realmente no me… yo no tengo conocimiento real de lo que va a suceder en ese sentido, pero me parece que en lo social estamos ante un evento que se repite constantemente en la República Dominicana, no solamente son los urbanos. Ustedes vean los diarios de la República Dominicana y ustedes van a ver que casi todos los días hay violencia entre hombre y mujer. O lo matan, o se mata, o la mata y se vuelve a matar, o se mata el muchacho, el tipo, pero hay… La violencia es que el hombre está matando mujeres. Esto es algo extraordinario que esa muchacha le cortó al mayor. Lo que habría que ver es de qué lado hay más razón, porque en términos legales y pragmáticos ella debería estar detenida ahora mismo, ella debería estar detenida, presa, ella detenida en investigación. Y el hecho de violencia que ella denuncia ahora, oportunamente, después que le da cinco puñal al mayor, y que denuncia ahora que le ha dado una violencia, ¿por qué no lo denunció antes? Entonces, evidentemente en esa relación hay un tema de violencia. Ahora bien, lo normal, o sea, o lo más habitual que vemos en los medios es que un hombre mató a su mujer, a su ex mujer, a su pareja, y luego se mata o simplemente la mató a ella. Y ahora ella, viendo eso, aparentemente, digo, pensando yo, descubrando un poco, dice ella, bueno, yo no voy a dejar que él me mate. La persona que me ponga la mano, le entro. Entonces, ella se defendió. ¿Hasta qué punto ella tiene razón? Pues yo te voy a decir algo. Para que sea que él la haya matado, es mejor que ella le haya dio esos cinco cortes, porque él está vivo y ella se defendió. Ese es mi punto de vista. Y lo que vemos siempre en toda la noticia es que esa violencia termina en la mujer muerta. Si ese conflicto que derivó ya estalló ahora por esa relación toxicada que tenía, lo que produjo fue que ella se defendiera, le diera esas cinco estocadas, cinco cortadas al mayor, y eso explotó ahora, y ella está viva y él también. Bueno, pues eso es mejor a que él haya matado que lo que se ve habitualmente. Entonces, yo no estoy incentivando a las mujeres que hagan eso, pero coño. ¿Pues tú crees que deberíamos cambiar la ley para que las mujeres puedan apuñalear a los hombres en lugar de ir a la justicia y eso? Bueno, bueno, en China, si la mujer, en China supuestamente hay una ley que se descubre… No, no hable de China porque no somos chinos. No somos chinos, somos dominicanos. Háblame de República Dominicana. Pero escúchame, pero si tú me dejas terminar, tú vas a entender lo que te voy a decir. Pero habla de China. En China, por ejemplo, supuestamente la ley contempla que la mujer… El mayor clásico. Si descubre que el hombre es infiel Tiene derecho a Darle para abajo Pero aquí se podía eso antes Si no, pero aquí No, no, se justificaba El crimen pasional No era que no era crimen Era laxo Había un cierto perdón Había un cierto perdón En ese sentido, si tú le descubrías el cuerno Llegabas al hotel o a la cabaña Y matabas a él y a ella Era un crimen pasional de infidelidad Y estaba muerta y el tipo llevaba seis meses Y si el tipo tenía poder Mucho más fácil No, pero que la mujer que se defienda A veces el preso caía y duraba 24 horas Si este tipo la bimbaba golpe como ella dice Ahora Tiene cinco años Pero mira, ahora las autoridades Tienen la obligación de tomar Cartas en el asunto porque si no se Hace una condena Justa, esto se puede normalizar Y al rato van a pensar las mujeres Que tienen todo el derecho De que si te hace algo el novio, el esposo Tú le van a entrar a apuñaladas O a balazos y no va a pasar nada Tienen que poner un ejemplo claro Con este, con esta muchacha Con esta señora Yo no estoy de acuerdo en lo que hizo Pero tampoco estoy de acuerdo En tanta violencia por parte del mayor Si es que ha sido así Durante ocho, nueve años Que duró su matrimonio Porque aguantó golpes Según ella Que desde hace tiempo La media es Esto es una excepción Lo de ella La media es Cada cien casos Que tú ves de violencia No, eso no es una excepción No es una excepción ¿Lo de ella? No, no es una excepción Es más común que las mujeres Esa violencia sobre los hombres Que los hombres sobre las mujeres La diferencia Vamos a ver Es que el hombre Es mucho más fuerte Vamos a ver Esa es la diferencia Óyeme Violencia Violencia Para ponértelo muy simple De todo lo que estamos aquí ¿Quién ha bofeteado una mujer? Ahora, ¿cuánto de los que estamos aquí Ha sido bofeteados por una? No, yo Es más común Que una mujer Le dé una galleta a un hombre Que el que un hombre Le dé una galleta a un punto Y tú que la mujer Le da bofetar Porque le da bofetar O tú crees que Él está diciendo violencia física Cada quien entiende Que tiene razón Cuando bofetea Eso no es verdad En el caso de lo descrito El mayor clásico Parece que él entiende Que es el dueño de ella Por eso se cree capaz De prohibirle amistades Pero eso ocurre en su mente ¿Y eso no es violencia? Sí Ocurre en su mente Él cree ¿Qué tiene ese derecho? Sí En su mente Sí, en su mente Él cree que tiene derecho No le habla mal ¿Tú consideras que sí? ¿Qué tiene derecho? ¿Tú consideras que sí tiene derecho? Yo no he dicho eso Tú lo que tienes que aprender Es escuchar Porque tú acabas de decir aquí Que supuestamente Que la mujer Es más violenta con el hombre Pero podemos escuchar a ella Las mujeres ejercen La violencia sobre los hombres La diferencia es que Los hombres son más fuertes Y provocan más daño Según tú Es tu teoría No, según yo No ¿Cuántos de los aquí presentes? ¿Cuántos de los espectadores? Varones Varones Han recibido una bofetada de una mujer ¿Y cuántos han bofetado de una mujer? El que no ha recibido una bofetada de una mujer No es un hombre Nunca se ha enamorado Nunca se ha enamorado Y es todo Lo que pasa es que tú eres demasiado palomo Y es todo Y es todo loco viejo Y es todo loco viejo Tú eres demasiado palomo Oye Rascándose las vestiduras ahora Bueno, prefiero ser palócrita Y no ser un candidato para Jallo Como te veo a ti Y a este Y a este Yo no sé ¿Cuál ley violente? Está bien, pero Vamos a hacer un encuestiato para Jallo Una encuesta Clarísimo Disculpa Mario Fernando González ¿Tú has recibido una bofetada de alguna mujer? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez en la vida? Edwin A mí no me han bofeteado Nunca te han dado una bofetada A mí nunca me han bofeteado Delio Dos veces Certificado Bueno, con el ritmo que tú llevas Yo imagino que es de poco El ritmo que es de La estadística del espacio de A él Yo no le he dado a nadie Esa Mario No, nunca Nunca No somos hombres Según la teoría de Maracayos no somos hombres No somos hombres Es la verdad Aquí estamos en confianza No tengas miedo Nadie se va a reír de ti José 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 Maduro Tú que lo pones en duda A lo mejor tú conoces algo Te doy la libertad Que lo digas Dale Que tú sepas Quién me da una vida No, yo no Yo no A ti si está A mí sí Claro Pero tú eres un violento Tú eres un tóxico Las mujeres siempre encuentran motivo No, no, no Pero en esa ocasión La última cosa Yo soy un caballero Las mujeres que te han tocado Te han dado Te han dado Quizás eso ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es más resistente Continuando con lo del mayor Ya para que ustedes Si quieren decir más Para Él sacó un comunicado Hace como cinco o seis horas Un comunicado de prensa En su Instagram En su red social Pero espérate Mira la estupidez De este comunicado El señor El mayor clásico Dice Digamos En la parte central Del comunicado Que Los esposa Él y su esposa Están indignados Oigan bien Él no pide una disculpa Él no dice más nada Sino que Dice que están indignados Porque El video Que está circulando En las redes sociales Donde él está acostado En la camilla Y se ve Los brazos cortados Fue grabado Sin su autorización En el centro médico Que están Muy indignados Por eso Los dos Estamos indignados No tienen derecho A estar indignados Por esa violación A la privacidad Pero ven a cámara Con lo que está sucediendo Yo voy a hacer A propósito de eso Yo quiero hacer Este aporte Aquí para Que ustedes me digan Que piensan esto Oye la novela Escucha la novela Brevísimo La síntesis Una mujer Golpeada Supuestamente Violentada Durante años En la última Violentación Que tuvo Experiencia Violenta De su esposo De su pareja Según ella Según ella Y ella se defiende Le da cinco estocadas Cinco cuchillazos Al marido ¿Verdad? Eso trasciende En el video Porque la gente Está indignada En contra De la violencia ¿No? Y al final Ahora El malo es Quien evidenció La violencia O sea No el que daba golpe A la mujer No la que apuñaló El que delató eso O sea Yo creo que ustedes analicen Lo que implica eso ¿Por qué? Porque se critica mucho A la gente Cuando va en la calle Y ve un acto de violencia Lo que hace es que lo graba Y se va y no se mete Porque si al final Ellos se van a arreglar El mayor y su mujer Y por la violentación A su intimidad Ahora Somédena Que grabó el video Cuando viene a ver De este lío De golpe y puñal A que cae preso Que grabó el video Oye esa vaina Entonces Yo lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer yo A partir de ahora entonces? Ni seguir ni grabar Ni nada Tú te seguís No, ni grabar Seguí de largo Seguí de largo Si que se maten Pues tú estoy yendo La distorsión social Que implica eso Abajo Abajo del comunicado De prensa Para cerrar Dice Que ya su pareja Y él Han decidido Poner su relación En manos de profesionales Es decir De terapia Eso es corriendo Para dejarlo dentro De la familia Para que el ministerio público De violencia intrafamiliar No accione Que no tiene que esperar Que ella es de ella Ella debe estar presa Ella es investigada Ya hay una agresión Por eso dije Ya hay una agresión Que se podría hasta tipificar En caso de Como un intento de asesinato Porque Y no es una Son cinco O sea Son varias tocadas Por eso dije Por eso dije Y él corriendo Esas son las cinco Que se le pegan Por eso dije Y se le montó Batuzay El detajador Por eso dije Hace un momento Que las autoridades Pese a cualquier circunstancia Tienen que tomar cartas En el asunto Y esa muchacha Tiene que estar ahora mismo Presa y bajo Un proceso Que debe de ser investigado Porque no pueden quedarse así Así ya Nos vamos como terapia de pareja Esto es un asunto de pareja Ustedes no se estén metiendo Y estamos indignados Por quien grabó el video Y entonces ataquen al del video No a nosotros No Porque esto se puede Esto se puede normalizar Esto se puede normalizar Claro Esto se puede normalizar Y va a ser El pan de nuestro De cada día Que cualquier mujer Le va a entrar a cuchillazo A cualquier hombre Y no va a pasar nada Se arreglan y ya Pero eso es un absurdo Igualmente cualquier hombre Se puede pasar ocho años Golpeando a una mujer Y si ella no denuncia Entonces nunca va a enfrentar La justicia No pero es que Es que el robo Nada más robo Cuando te descubren Si nadie lo sabe No has robado nada Y si no hay querella Si no hay querella Pero oye lo que pasa El robo ocurre Se supone Se supone Que cuando hay una situación Así de violencia De crimen En un hospital En una clínica Ellos tienen la obligación De denunciarlo O sea el hecho Que lo hayan grabado Para denunciarlo No es ilegal O sea que inclusive La estrategia Que quizás está Tú diciendo el mayor Asesorado legalmente Supongo yo Para medir Lo de la imagen Si puede ser ilegal Una violación No pero si Si lo están grabando El desnudo Porque si Pero lo que están denunciando No es el cuerpo de él Sino la violencia Que está en su cuerpo En ese caso Yo debe notificar A la policía Que las emergencias En los hospitales Tienen Tienen policía Presente Claro Entonces ya Pero lo que digo es Que si es una estrategia legal Porque en lugar de que Ese video fuera La policía primero Se hizo público Es una torpeza Del mayor Porque si se va por ahí Por ejemplo Y fui yo que lo grabé Y vine que someterme a mí Porque yo voy a su privacidad Yo lo que voy a hacer Voy al Ministerio Público De violencia de género Esa mujer Le dio cuadro puñalaya Diene que estar presa Entonces le someto a la mujer Que la tranque Para ver si ella no va a hablar Que él le daba golpe Entonces dejó de él O sea la estrategia es estúpida Porque él tiene que saber Que tiene un proceso De violencia intrafamiliar Donde su mujer denuncia Que él le daba golpe Y donde él tiene Cinco cortadas Donde su mujer entra puñalaya Y hay un audio rodando por ahí Donde ella lo admite ¿Me entiendes? Es una locura Y yo Es una reflexión Que debe La sociedad analizar De que en qué punto Es que estamos Con el tema de la violencia Donde la pareja Para tapar eso Y para zafarse Del proceso legal Quiere adjudicar Que le están Le daban su intimidad Entonces ahora El que denuncia O el que interviene En favor De que no se cometa De datos de violencia Es el que está perseguido Ahora por el mentirio público Y todos sin vergonza Ambos en una relación tóxica Él dándole golpe Y ella aguantándole Hasta que pase Una desgracia Irremediable Y entonces la víctima aquí Y aquí entonces va a ser El que denuncia El que grabó el video El delincuente Y olvídate De seguir así Ese ciclo Va a terminar mal En desgracia Eso va a terminar Muy muy feo Esta es la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Edwin Cruz Fernando González José Maracayos Recuerden suscribirse Darle like Activar campanita Comentar Y todo eso Tu programa machista Coño La callaieron Es brutal Número